Sí, he empezado de la peor manera posible, temíamos su juego directo, su fútbol físico por momentos y a través de eso el partido empezó como no queríamos. Les dije a los jugadores en el descanso que estaban muy contentos, prefería ir 1-1 que no 0-0. Habíamos remontado un partido, hemos puesto un gol y que estábamos mejor así, prefería encontrarme en esa situación que no con un 0-0. Bueno, hemos trabajado el partido, yo creo que la victoria es corta, hemos sufrido al final, viendo un fútbol directo extremo al final con 7 futbolistas de Loviedo por encima de un 85 y cualquier balón ahí puede caer el córner, del córner otro córner y situaciones comprometidas cercanas a nuestra área, hemos sufrido, no hemos encajado al final, pero ya en esos momentos ya teníamos que tener finiquitado el partido, yo creo que por merecimientos. Estoy contento por la manera de ganar, por ganar evidentemente sí, porque me juzgan solamente por las victorias, pero se puede ganar de cualquier manera y yo creo que nosotros hemos ganado de manera brillante, justa y merecida, no hemos sido mezquinos en ningún momento, hemos jugado al fútbol contra el Loviedo, les hemos remontado el partido y estoy muy orgulloso por la manera de ganar más que por los tres puntos. Sí, bueno la estrategia es vital en fútbol, el equipo que es malo es una estrategia, lo he dicho muchas veces, no puede conseguir nada. Partidos lo teníamos en contra 0-1, pero también no significa nada, nosotros hemos estado varias veces 1-0 y no significa que ya hemos ganado el partido, pues estar 1-0 ganando en el minuto 30 o perdiendo en el minuto 30 1-0, esto es muy largo, entonces pues hemos remontado, no hemos encajado al final, parece que esa página ya la hemos borrado, ya la hemos arrancado del libro, espero que siga así y hemos jugado contra un buen equipo, con buenos jugadores y hemos sido justos vencedores. Yo creo que se cumplió más nuestro plan de juego que en el de Loviedo, el de Loviedo se cumplió en los primeros 5 minutos de cada tiempo y en los 5 últimos minutos de descuento, en el resto del partido nuestro plan de juego yo creo que se cumplió, tuvimos llegadas, ocasiones claras de gol, dominio, juego, posesión en campo contrario, no sufrimos contraataques apenas, ocasiones de gol no hemos conocido apenas nada y yo creo que nuestro plan de juego se cumplió.